El servicio electromecánico Roa, allá en la Francisca y Madero, el aplauso, el aplauso, patrocinador oficial, ¿quién más dice yo? El coco, vamos a ver. No quiere y se deja, pero ahí está, ahí lo vamos a ver, a tomar el segundo aire, vaya, vaya, ya lo quiere, ya lo quiere, se caló del cabrón, vaya, 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 muchachos, así se puede aunque es.